El presidente panameño preso en los Estados Unidos, Ricardo Martinelli, tendrá que esperar 21 días por un tribunal de Atlanta para ver si puede o no quedar libre bajo fianza, luego de que este beneficio se le fuera otorgado y suspendido en cuestión de horas. El Tribunal de Apelaciones en Atlanta ha definido los tiempos en que las partes, la Fiscalía y la Defensa del ex presidente Martinelli deben presentar sus escritos de apelaciones. La primera deberá hacerlo en los próximos 21 días y deberá sustentar sus argumentos de por qué se opone a la fianza concedida al ex presidente por la jueza Cook y que revocó en menos de 24 horas, después de analizar la petición de emergencia que presentó la Fiscalía. Recordemos que el 13 de febrero la juez Marcia Cook otorgó una fianza de excarcelación al ex presidente Martinelli que conmutó por un arresto domiciliario. La fianza era por un millón de dólares y además incluía una serie de accesorios propuestos por la misma defensa del exmandatario con el fin de eliminar dudas sobre cualquier peligro de fuga. Luego del anuncio, la Fiscalía presentó una moción de emergencia para suspender la fianza y la jueza en menos de 24 horas revocó la medida.